Con un enfoque no solo medioambiental, sino más abierto, el Menorca Natural Film Festival tendrá su primera edición, destacando la comunión entre el planeta, el medioambiente y la isla española del Mediterráneo, anunció desde Sella, Portugal, en entrevista con Otimex, su director, Denis Del Estrac. Ser natural abarca mucho más que solo el medioambiente, es un estilo de vida. El Menorca Natural Film Festival, festival natural de cine de Menorca, y empezará el año que viene en 2019, en julio. Es un festival que dura cuatro días, con un enfoque no solo medioambiental, sino un poco más abierto, por eso se llama Natural. El cineasta francés indicó que el reto con este nuevo festival es además de entretener, presentar películas que no solo hablen a la cabeza de la gente, sino que también puedan tocar el corazón. Una película puedes pasar una hora y media muy agradable, pero también aprendes cosas, te puede abrir los ojos y te puede dar ganas de hacer algo, igual de consumir diferente o de hablar de una temática o de compartir o de debatir. Y esto es una de las claves. Insistió en que tenemos que ser un sonido constante en el oído de la política internacional, porque esto es una urgencia y más personas deben entrar al debate. No solo nosotros que hacemos películas, sino los festivales o los políticos o el mundo de la educación, sino también el mundo del arte, tiene que sentarse también en la gran mesa y opinar y dar ideas que pueden ser a veces utópicas, pero que pueden inspirar. Opinó que el artista no se rige por protocolos como el científico, y tiene toda la libertad del mundo para expresar ideas sin filtros. Con información e imágenes de Adela Maxfini enviada, Notimex.